¡Arriba las mujeres! ¡Ahí está para ustedes! ¡Las mujeres! ¡Las chicas soltaritas! ¡Pueden retirarse! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Paul Vilca! ¡No estudias! ¡Muchas gracias, mi vida! ¡Señor Julián! ¡Revista Full Ritma! ¡Y a ustedes, mis amores! ¡Gracias! ¡Mis corazoncitos! ¡Las chicas crucefans! ¡Las dulces amorositas! ¡Gracias! ¡Con querido brava! ¡La gente linda de Ayaviri! ¡Gracias de verdad por ese cariño, por ese amor! ¡Y esto dice por ustedes! ¡Las agradezco de todo el corazón! ¡Muchas gracias, señores! ¡Ahora sí! ¡Esta bonita melodía! ¡Al estilo de Ayacucho! ¡Wamonga! ¡Eso! ¡La gente linda de Ayacucho! ¡Arriba! ¡Sentando mi vida! ¡Sentando chicas! ¡Esta rondita! ¡La rondita! ¡La rondita! ¡Y las nuevas producciones! ¡Yo quiero cantar con ustedes! ¡Ayaviri cantando conmigo! ¡Vamos! ¡Quiste! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! ¡¿Por qué? ¡Solamente por quererte! ¡Solamente por amarte! ¡Jurita más, mujer! ¡Ayaviri! ¡Ayaviri! ¡Más! ¡Ahí! ¡Eso tú no reconoces! ¡Eso tú no reconoces! ¡Orgulloso! ¡Pusqueñito! ¡Pretelioso! ¡Juliangueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos he venido! ¿Por qué? ¡Solamente por quererte! ¡Así es! ¡Ahí está! ¡Solamente para cantarte mi vida! ¡Este gran amor por este público maravilloso! ¡Una más, una más, una más! ¡Carlitos! ¡Que te escuche! ¡Desde lejos! ¡Ay! ¡Usted! ¡Desde lejos! ¡Hey! ¡Solamente por quererte! ¡Solamente por amarte! ¡Ay, abril con cantante! ¡Eso tú no reconoces! ¡Eso tú no reconoces! ¡Orgulloso! ¡Es chiquitón! ¡Eso tú no reconoces! ¡Cólico! ¡Una más, chiquitón! ¡Para transporte, whacky! ¡Barreño, ñoá! ¡Ahí está la gente, lina de ñoá! ¡Transportes, whacky! ¿Y dónde está la gente más alegre? Cómo baila, cómo goza, cooperativa, transposita, burrutia Oye, Juliaca, Arequipa, chica, como siempre Bienvenido, ayquita, ayvenido, ayquita Bienvenido, ayquita, ayvenido, ayquita Yo soy cusqueñita, aype morisiani Yo soy cusqueñita, aype dos ursiani Puri, na-ka-ti-mi, Puri, camu-si-an Puri, na-ka-ti-mi, Pasi-a-camu-si-an Puri, mana, puri, puri, chica, ayraico Pasi-a, mana, Pasi-a, Pasi-a, chica, ayraico Bébete, bébete Puri, na-ka-ti-mi, Puri, na-mu-si-an Pasi-a, na-ka-ti-mi, Pasi-a-ra-mu-si-an Tú me quieres, yo te quiero Los dos y nos nos queremos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y nos nos queremos Y tu madre, nadie podrá separarnos Y tu hermana, nadie podrá alejarnos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y nos nos queremos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y nos nos queremos Ni tu madre, nadie podrá separarnos Ni tu hermano, ni tu hermana Nadie podrá alejarnos Tú me quieres, yo te quiero Nada, nadie podrá separarnos, corazón ¿Dónde estamos enamorados? Así, corazón Y cantamos ahora Y dice Tú vienes tocando Tú vienes tocando y yo vengo cantando Qué bonito, qué bonito bailaremos Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito bailaremos en los carnavales Ahí, 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 ahí Ahora sí Salta, que salta, corazón Y la gente linda de Ayaviris Y la gente linda de Ayaviris Y la gente linda de Ayaviris ¿Dónde están nuestros hermanos de Ayaviris? Y la gente linda de Ayaviris? Y la gente linda de Ayaviris Y la gente linda de Ayaviris ¡Huevanse ya! ¡Huevanse! ¡Huevanse ya! ¡Huevanse! ¡Huevanse ya! Ahí mamá, por favor. ¡Rigo! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! La verdad es que yo ya me cansé, ya me quiero ir ya. Ya no puedes. Estoy muy cansado ya. Ve, ya ve. Así son los varones, chicas.